¿Qué onda con el acercamiento que hay hoy en día con esto? Sobre todo para gente más adulta, porque los jóvenes yo creo que están muy sensibilizados, pero de cierta generación, desde un poquito antes de mí para acá, hay muchas áreas de oportunidad que creo que no estamos aprovechando y pudiéramos hacerlo. Claro, de hecho sí, también en la parte del adulto de mediana edad, por ejemplo, y de tercera edad incluso, ha habido también más acercamiento al deporte, porque también hay mucha promoción, por ejemplo, hay muchas áreas de oportunidad, de sensibilización al deporte, al adulto, por ejemplo, hay cada vez más eventos para adultos, empezaron de hecho como popularizar las carreras, por ejemplo, los 5, 10, 15 maratones, que inicialmente se hicieron como para los adultos, que era, a fin de cuentas, ¿quién me lo va a pagar? Pues un adulto, ¿no? Después empezaron a incluir mucho joven como también promoción y entrenamiento, pero era más como para adultos y de ahí se empezaron a hacer como muchas áreas más, equipos que empezaban a ofrecer servicios de entrenamiento personalizado o en equipo, en grupo, de no quieres correr un maratón, no, pero te puedes venir a entrenar aquí y así hay algo de actividad física. En áreas públicas, parques, gimnasios o así, se empezaban a promocionar como, oye, vente, si tú entrenas solo o te da flojera o te da pena o no sabes qué hacer, acércate y empezamos a entrenarte y te empezamos a enseñar qué hacer, cómo hacerlo y empiezas a generar como una especie de identidad cuando te formas un equipo, ¿no? Y hay un grupito de 7, 8 personas que, oye, coincido con ellos, todos somos adultos, tenemos hijos, tenemos trabajo, pero nos juntamos al final del día a entrenar. Es como que ese pequeño cambio de irme a juntar y pues vámonos al bar, pues ya se iban mejor al parque y se iban a poner a correr, los ponían a entrenar y a hacer fuerza. Creo que aún así le falta un poquito de promoción a esa parte para el adulto, especialmente en la tercera edad. Como dices tú, hay adultos que sienten que ya estoy muy viejo para esto, ya no puedo o ya no me va a dar para empezar a entrenar otra vez. Yo cuando tenía 18 saltaba un bocho, pero ahorita ya apenas puedo salir a las tortillas y regresar. Pero lo que no se sabe ahí o falta de promoción tanto del área de la salud como de la deportiva es que a cualquier edad se puede empezar a activar el cuerpo.